Somos Pacífico, estamos unidos, nos unen la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Somos Pacífico, estamos unidos, nos unen la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Si por si acá usted lo conoce, en el Pacífico hay de tono para que goce. Campladores, colores, buenos sabores y muchos santos para que adoren. Ok, esto da una conexión con mucho rillo, yo tuve pa' llegado con mi cuello y se va de Nariño. Todo ese repertorio me produce orgullo y si somos tanto, porque estamos tan en mucho vuelo. Lleguemos meses por todos lados, hay gente trabajando pero son contados. Allá rastrillan, hablan perguiao, te preguntan si no hagan guiao, si estás quedado, si lo has copiado, lo has vacilado. Si dejaste el que está malo o te lo ha rubiado, hay mucha talentura en buena aventura. Y si sos tu cuento, sos abierto con cultura. Somos Pacífico, estamos unidos, nos unen la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Somos Pacífico, estamos unidos, nos unen la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Unidos por siempre, por la sangre, por la orilleta y por la tierra. No hay quien se me pierda, un mismo familia que tiene. Característico de muchos de nosotros que nos reconozcan, por la mamá y hasta por el rojo. Es rico, vestido, que de todo se ve, la forma de caminar, cabello y hasta por la piel. Y dime quién me va, decir que no, escucho hablar de zapachos, mi patrón no hay escrito. Donde se ve en un pico y cura que fue un beso, con el manjaro, desayuno, plátano con queso. Y eso, que no te ha hablado, que buena aventura. Donde se baila el currulao, alzamos un poco pegado, puerto fiel al pescado, negra grande con gran tumbao. Donde se caiga guapa hoy vacío, al lado del río, con mis frietillos. ¡Para arriba! Donde se caiga guapa hoy vacío, al lado del río, con mis frío, con mis frío, con mis frío, con mis frío.